Dios les bendiga amados, les saluda la profeta Ingrid Benavides y hoy traigo un mensaje que sé que será de gran bendición para tu vida. Lo que un día utilizaron para destruirte, para matarte, es lo que Dios usará para bendecirte en gran manera. Bendito sea el Señor, quizás te encuentras cansada, cansada de la situación que has estado llevando, que has estado viviendo, y quizás dices, ya no vale la pena seguir, no vale la pena seguir avanzando, no vale la pena seguir luchando. Hoy quiero decirte como profeta de Dios que sí vale la pena que sigas luchando. Quizás has sentido que te falta oxígeno para seguir hacia adelante, que muchas veces sientes que ya el camino se te está colocando más difícil. Pero es importante que esta situación muchas veces pase en nuestra vida para que cada día podamos ver la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas veces lo que el enemigo provoca en nosotros es colocarnos a murmurar, a que nos quejemos, a que dudemos de lo que un día Dios dijo, que haría con nosotros. La palabra del Señor dice en número 21, 8. Bendito sea el Señor, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre hasta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Miramos de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Salió con mano poderosa de servidumbre, estaban esclavos, estaban pasando un momento muy difícil, un momento terrible. Pero aún en ese momento Dios manda a Moisés a que lo saque con mano poderosa. Pero cuando ellos van caminando en ese desierto, ellos empiezan a murmurar en contra de Moisés, empiezan a quejarse, empiezan a dudar de lo que Dios dijo que haría con ellos. Empezaron a dudar de que Dios les dijo a ellos que los llevaría a una tierra prometida. Así hoy en día podemos mirar nosotros, Dios nos ha dado promesa de restaurar nuestros hogares. Dios nos ha dado promesa de sacar a nuestros hijos de las drogas, de la enfermedad. Dios nos ha dado promesa de restaurar nuestra familia. Pero muchas veces miramos todo lo contrario, miramos que todo empieza a empeorar. Miramos que todo empieza como que a girar en contra de nosotros. Que quizás las promesas que Dios nos dio se pusieran a un lado, pero no es así. Lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta preciosa palabra es que no dudemos de lo que Él dijo que haría en nosotros. Que aunque estemos pasando situaciones difíciles, que aunque estemos viendo que las cosas no están avanzando a nuestro favor, confiemos cada día en el Señor. Porque ¿qué busca el enemigo con todo esto? El enemigo lo que busca es que tú te empieces a murmurar. Y cuando hay murmuración abrimos puerta a las tinieblas, abrimos puerta al enemigo. Para que le empiece a operar en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra economía. Y es ahí donde el enemigo quiere aprovechar ventaja. Si nosotros nos damos cuenta en esta palabra que leímos en este momento en Números capítulo 21, verso 8, miramos que la serpiente no la mandó el diablo, las mismas serpientes las mandó el Señor. ¿Por qué? A causa de la murmuración que el pueblo empezó a murmurar, el Señor dijo, ok, murmuraron. Miramos que cada murmuración que ellos hicieron tuvo una consecuencia. Cuando nosotros empezamos a murmurar la situación que estamos pasando, cada murmuración que hacemos viene una consecuencia terrible sobre nuestra vida. Aquí nos damos cuenta que no fue Satanás que mandó la serpiente. Fue el mismo Dios que utilizó esa serpiente para que el pueblo se arrepintiera de lo que ellos estaban murmurando, de lo que ellos estaban diciendo. Y podemos mirar que el Señor le dice a Moisés, ok, Moisés, la única manera para que nadie muera es que mire la serpiente ardiente. Entonces es importante que cuando ellos subieron delante de Moisés, ellos fueron con un corazón arrepentido y dijeron, nosotros hemos fallado a Dios. Ellos reconocieron que habían murmurado, ellos reconocieron que habían pecado. Y eso es importante, que cuando nosotros fallemos a Dios, nosotros pidamos perdón. No remordimiento, porque muchas veces por el remordimiento hablamos, pero Dios no quiere que hablemos o pidamos perdón por remordimiento. Dios quiere que nosotros cuando lleguemos a Él y hagamos cometido cualquier pecado, hagamos cometido cualquier error, nosotros nos arrepintamos de corazón y le digamos Señor, perdóname, porque sé que te fallé, sé que te ofendí, sé que no hice lo correcto. El pueblo de Israel reconoció que había hecho algo, que había murmurado contra Dios, que había murmurado contra Moisés. Y a causa de la confesión que hicieron a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ok Moisés, vas a ser una serpiente ardiente, bendito sea el Señor, porque todo aquel que la mire no morirá, sino que vivirá. Miremos que lo que el enemigo provoca cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles es que murmuremos. Cuando usted inicia una carrera, cuando usted empieza a estudiar una primaria, un bachillerato, cuando usted está a punto de finalizar el año, usted va a notar que los exámenes que le colocan sus profesores van a ser exámenes más fuertes, más difíciles. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere la universidad o qué quieren los profesores? Que esa carrera que está usted estudiando, usted sea un gran profesional y no le van a colocar cualquier cosa. A usted le van a colocar unas notas bien difíciles porque usted va a ser un abogado, un abogado con un privilegio tremendo, con una excelencia tremenda. Usted va a estar capacitado como ese abogado escogido, con ese derecho que usted empezó a estudiar. Y le van a empezar a colocar exámenes, le van a colocar exámenes más fuertes, pero ahí es donde usted, ese profesor, lo está preparando para algo glorioso. Amén. Entonces podemos mirar algo especial, que cuando empiezas tú a ver que la situación se pone más negra, que las pruebas son más duras, es porque más, más, más cerca está en llegar a esa tierra prometida. Tú no puedes detenerte porque tú ves que las situaciones están en tu contra. Es cuando tú más tienes que avanzar, es cuando tú más tienes que tener esa confianza, esa fidelidad hacia el Señor. Ay, chamarama, shogaraba, saya. No te detengas, avanza, confía, no te dejes paralizar por lo que ahora lo estás viendo. Mira, el enemigo sabe a dónde Dios te va a llevar y por eso ha querido frenarte a través de la murmuración, de las quejas. Cuando nosotros nos quejamos y murmuramos, no miramos nada. Pero cuando nosotros confiamos en cada promesa que Dios ha decretado sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu economía, Dios se va a glorificar. Quizás Dios te ha dado tantas promesas, pero tú dices, ok, Dios me dio promesas, pero tengo un familiar con cáncer. Mira, Dios es Dios bueno. El hecho de que un familiar le haya dado un cáncer no es que Dios sea malo. No, Dios siempre seguirá siendo bueno. Pero qué quiere Dios que aunque ese familiar esté desahuciado por la ciencia, por los médicos, Dios te va a demostrar su fidelidad, su amor y su misericordia. Que tú no te pongas a murmurar contra Dios porque ese familiar lo hayan desahuciado o no. Es cuando más tú tienes que arrodillarte. Es cuando tú más tienes que clamar. Es cuando más tú tienes que confiar en el Señor y en las promesas que Él ha decretado sobre tu vida. Dios lo va a hacer. Dios le va a sanar. Dios le va a dar vida y vida en abundancia. Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que tener confianza en el Señor. Yo tengo que activar mi fe. Yo tengo que activar mi confianza puesta siempre en Dios. Cuando confiamos, aunque no miremos nada. Ay, shaka, tarama, shoga. Aunque no miremos nada. Cuando yo tengo fe, yo confío que Dios va a poder hacer algo grande en mi vida. El enemigo muchas veces va a provocar situaciones que te van a agobiar. Muchas veces vas a entrar en depresiones. La depresión te limita. Óyeme bien, el miedo te limita a que veas la grandeza y la gloria de Dios en tu vida. No dejes que el miedo, no dejes que nada te limite. Confía en el Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel que iban a llegar a una tierra prometida. Pero qué sucedió? Qué sucedió? Que aún los descendientes de Coré se los tragó la tierra porque empezaron a murmurar contra Dios. Empezaron a quejarse contra Dios. Cada vez que Dios te aproxima a llegar a donde Él dijo que te llevaría, los vientos contrarios van a ser más fuertes. La situación va a tratar de ponerse más difíciles. Recuerda que Él lo dice, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temas porque Él ha vencido el mundo. O sea, tú no tienes por qué estar temiendo en estos momentos aunque tú no veas nada, aunque veas que la situación económica esté difícil, aunque veas que tu hogar se está rompiendo, que se está haciendo pedazos. No importa cuántos pedazos se esté haciendo tu familia en estos momentos. Lo que importa es que Dios quiere ver un hombre y una mujer clamando, gimiendo, porque aunque esté tu familia hecha a pedazos, el Señor la va a volver a unir. El Señor te dice en este momento, mira, tus hijos no pisarán una cárcel. Tus hijos, oh Ramasaya, aquí alabasaya, están en mis manos. Ten confianza porque tu familia está en mis manos. Aunque ahora no veas nada, aunque ahora lo que veas es situaciones difíciles, no murmures. Entonces, cuando le abres puerta a la murmuración, hurra, man, suquenda, la vasaya, kia, le estás abriendo puerta al enemigo. No le abras puerta al enemigo con las quejas. No le abras puerta al enemigo con la murmuración. La murmuración lo que hace es que te detiene, te detiene en el desierto. No ves la salida, no ves la mano poderosa del Señor que te está hablando, Dios que te está diciendo, yo te he dado promesa. Ey, no es tiempo de que murmures, no es tiempo de que te quejes. Entonces, mira, aunque estás mirando quizás tu ministerio, aunque estás mirando que no está fluyendo, quizás entrate en esa atmósfera de murmurar, de decir, bueno, Dios me prometió que me usaría en gran manera, pero lo que estoy mirando es injuria, lo que estoy mirando es crítica, lo que estoy pasando es un momento difícil. Mira, déjame decirte que estás a punto de ver la grandeza de Dios en tu vida. Estás a punto de ver lo que Dios dijo que haría contigo. Pero si tú empiezas a quejarte, a murmurarte, déjame decirte que no vas a ver la grandeza de Dios. Es el tiempo donde tú vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Pero es el tiempo, dice el Señor, donde quiero que aprendas a confiar en mí. El pueblo empezó a quejarse, a murmurar, pero también el pueblo reconoció que la serpiente que estaba matando a la gente, que estaba matando a los israelitas, era causa de la murmuración que ellos habían iniciado diciendo, Moisés, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Ya estamos aburridos de comer este pan, ya estamos aburridos de estar en este desierto. Mira, el enemigo muchas veces te va a decir, mira, Dios te prometió tantas cosas y mira cómo está tu economía, mira cómo está tu negocio, está yendo para atrás. No importa qué tanto para atrás esté yendo tu negocio. Lo que importa es la promesa que Dios dijo que haría contigo. Si quizás a tu alrededor están cerrando negocios, el tuyo no lo van a cerrar. La crisis puede ser muy grande, pero si Dios te ha dado promesas de levantarte, de bendecirte, recuerda que Él te ha dicho, que Él te ha llamado para que seas cabeza y no cola. Entonces apropiate a esa palabra, apropiate a lo que Dios dijo que haría contigo. No te detengas, no murmures por lo que estás pasando. Regocíjate en el Señor, adórale en medio de la prueba, adórale en medio de la crisis, cántale al Señor. Regocíjate en su presencia, regocíjate en Él y en el poder de su Espíritu Santo. El enemigo sabe que una vez le funcionó con el pueblo de Israel, cuando ellos empezaron a quejarse, vino una consecuencia terrible, que empezaron a salir serpientes, bendito sea el Señor. El mismo Dios mandó a las serpientes para darles a reconocer a ellos que tenían que arrepentirse. Ahora es importante de que a partir de hoy nosotros confiemos en las promesas que Dios ha decretado sobre nuestras vidas. El enemigo quiere decirte cada momento de que no vas a lograr salir adelante, de que no lograrás salir del desierto. Pero ¿qué te ha dicho Dios a ti, mujer? ¿Qué te ha dicho a ti, Dios varón? Que saldrás de ese desierto con mano poderosa. Así que es el tiempo donde Dios quiere que tú empieces a ver su gloria. No es tiempo de estarme quejando por lo que me pasó en el 2015. No es el tiempo de estarme quejando por lo que pasó en el 2016. Es el tiempo de yo empezar a ver la gloria de Dios en mi vida. Ok, me quedé sin un empleo, pero yo sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Tengo un problema familiar. Sigo alabando y glorificando el nombre del Señor. Que mis hijos no se quieren congregar, yo sigo clamando y orando por ellos, porque ellos llegarán también rendidos ante los pies de mi Señor Jesucristo. Es importante de que sigas clamando. Si te encuentras en el desierto, déjame decirte que en la eternidad el enemigo no te va a poder detener. Dios hoy te dice, el desierto es necesario que lo pases, pero ni aún el enemigo podrá detenerte en el desierto. Si tú no se lo permites, no permitas que la murmuración te detenga. A donde yo dije que te llevaría, te dice el Señor. Tú vas a empezar a ver mi gloria, pero no quiero más quejabanza. No quiero más murmuración. Confía en mí. Muchas veces has dicho, Señor, pero yo me congrego. Yo leo la Biblia. Yo oro, Señor. Señor, y no he visto nada. Lo que más problema, mira, déjame decirte que cuando tú estás a punto de obtener esa gran victoria, es cuando los ataques van a ser más fuertes. Porque el enemigo lo que quiere es que tú desistas. El enemigo lo que quiere es que tú te rindas, pero tú no te puedes rendir. Aunque sea muy difícil los problemas que estás llevando en este momento, tú tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Tú no te puedes rendir en estos momentos porque estás a punto de ver la grandeza y la gloria de Dios en tu vida. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. ¿Qué ganamos con quejarnos? Nada. ¿Qué ganamos con decir que nuestro hogar se está destruyendo? Nada. ¿Qué ganamos con decir que me diagnosticaron un cáncer y que ya voy a morir? No sacamos nada. Pero si nosotros confiamos en el Señor y declaramos que Él es mi barrafa, que Él es mi sanador, que Él me levantará de esta situación en la que me encuentro, de esta enfermedad, tú vas a ver que aún los médicos se sorprenderán. porque la ciencia puede decir una cosa, los médicos pueden decir una cosa, los exámenes que te diagnosticaron que tienes una enfermedad incurable pueden decir una cosa. ¿Pero qué ha dicho Dios? Dios hoy dice, yo soy tu sanador, yo soy quien te sana, yo soy tu sanador quien hoy te dice, yo te sano, yo te sano. No mire lo que dice un papel, mira lo que el Señor te está diciendo en este momento, que Él te sana. No mires a tu alrededor, no mires que el mundo está en crisis. Mira lo que yo hoy te digo, que aunque el mundo esté en crisis, aunque el mundo esté pasando situaciones difíciles, yo a ti te levantaré y te ayudaré, porque tú no dependes de una temporada, tú no dependes del hombre, tú dependes de mí, te dice el Señor, yo soy tu Jehová, y iré el dueño de la plata y del oro. El que tiene misericordia hoy de ti y te dice, no te dejaré en vergüenza, yo cancelaré tus deudas, yo sanaré tu tierra, solo tienes que confiar en mí, te dice el Señor, porque yo me glorificaré en gran manera en tu vida. Oh, Ramán, suquén, dará vas allá aquí a la vas allá. Mira, yo pasé un tiempo donde yo lloraba y me angustié, porque también tuve un cáncer y yo pensaba que quizá iba a morir de ese cáncer, pero una vez escuché la voz audible de Dios que me dijo Ingrid, ese cáncer no te va a matar, porque yo a ti te tengo para grandes cosas. Yo no voy a permitir, hija mía, que mi plan, porque es el plan de Dios, se frustre. Los planes de Dios no los puede frustrar el diablo, ni el infierno, ni tu enemigo. Los planes de Dios se cumplen por encima de cualquier adversidad. y pasé meses, meses en los cuales, si te digo, me sentí angustiada, me sentí desesperada, pero cuando el Señor me dijo, hija, tú no vas a morir de este cáncer, y cuando los exámenes me los hicieron, y los médicos quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que no había cáncer en mi cuerpo, yo alcé mis manos y le di la honra y la gloria al Señor. El enemigo lo que buscaba en ese momento era que yo murmurara siendo una profeta, una pastora, murmurara contra Dios, que me quejara contra Dios, pero mi boca nunca, nunca murmuró contra mi Dios. Siempre deposité mi confianza en Él, siempre aún anuncié las palabras que anunció Job, cuando dijo Jehová Dios y Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. Aún en ese momento que me encontraba en angustia, mi alma aclamaba a Dios. Lo único que pensaba en ese momento era que se me iba a mis hijos iban a quedar solos. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios me sorprendió cuando Él me dijo hija, tú no morirás de ese cáncer. Tú vivirás y mirarás mi gloria. Tú también vas a vivir para contar la grandeza y la gloria que Dios hará contigo. Quizás tú has escuchado grandes testimonios de lo que Dios ha hecho con grandes personas, pero hoy tú darás testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios hará contigo. así como Dios me sanó a mí y yo no murmuré cuando fue diagnosticado un cáncer en mi cuerpo, sino que alababa y glorificaba el nombre de Jehová mi Dios. Cuando yo exaltaba el nombre de Jesús de Nazaret, aún en medio de un diagnóstico médico, yo pude exaltar y glorificar el nombre de Dios. El de repente de Dios, el Señor me dijo Ingrid, no vas a morir sino que vas a vivir. Y aquí estoy dándote este mensaje de aliento, de vida, que aquel que me libró esta batalla del cáncer también podrá librar esa batalla que tú te encuentras batallando hoy en día. Es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de depositar nuestra confianza en el Señor. Es maravilloso cuando en Él confiamos, es maravilloso cuando Él nos dice mira, yo no te dejaré en vergüenza, pero que busque el enemigo, empiecen a atacarte tu economía, empiezas a sentir que ya no tienes nada, empiezas a sentir ay, shaka, tarama, shoga, la vasalla, kia, como si te sintieras en un callejón sin salida, pero ahí está el Señor observándote, ahí está el Señor mirándote, diciéndote ey, ¿qué pasa? Yo te he dado promesas, es tiempo de que te levantes porque lo que utilizaron para destruirte es lo que yo voy a utilizar para bendecirte, para prosperarte, para levantarte. Es importante que aunque pasemos momentos difíciles, no nos quejemos, no murmuremos, porque eso es lo que el enemigo provoca, provoca en el ser humano de que nos quejemos, de que murmuremos, decimos, bueno, pero como yo siendo un hijo de Dios me va a dar un cáncer, como yo siendo un hijo de Dios me encuentro ahora en una crisis económica, yo no sé en qué crisis te encuentras en estos momentos, lo que te quiero profetizar hoy en el nombre poderoso de Jesucristo es que no importa la crisis que estés viviendo, lo que importa en las promesas que Él ha decretado sobre tu vida, no morirás sino que vivirás para contar la grandeza de lo que Dios dijo que haría contigo, no murmure por las cosas que están pasando, por lo que están pasando tus hijos, quizás te encuentras desanimado, quizás te encuentras desanimada, pero el desánimo te limita, no dejes que nada te limite, este es el tiempo donde Dios hoy te dice yo no quiero que el desánimo te limite, yo no quiero que la murmuración te detenga, es el tiempo donde yo quiero que tú avances, es el tiempo donde quiero que tú corras, no te detengas, recuerda que para Dios era muy importante que el pueblo de Israel tomara posición de la tierra que Él dijo que les daría a ellos, pero miramos que ellos empezaron a quejarse, a murmurar por la comida, empezaron a murmurar por el desierto que estaban pasando, no murmure por el desierto que está pasando hoy, porque esa situación difícil que está pasando hoy, Dios la va a utilizar para bendecir tus hijos, para bendecir tu ministerio, para bendecir tu economía, para bendecirte a ti, recuerda que Dios no es injusto, ahora decimos wow, porque Dios mandó a esa serpiente para que mordiera a la gente y muriera, porque Dios al hijo que ama lo corrige y tenemos que aceptar la corrección de Dios, muchas veces estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y Dios tiene que corregirnos, Dios tiene que enseñar lo que lo estás haciendo mal, hija, hijo mío, lo estás haciendo mal, hey, detente, cómo se detuvo el pueblo de Israel y reconocer que murmuraron e hicieron las cosas mal, cuando las serpientes empezaron a morderlos, cuando empezaron a morirse, bendito sea el Señor, fue que ellos reconocieron con el corazón que habían pecado, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, el Señor dice, ok, ahora no vas a morir en este desierto, ahora no vas a morir a causa de la picadura de esta serpiente, ahora vas a ver la serpiente que yo le dije a Moisés que hiciera, una serpiente ardiente y no morirás, sino que vivirás, el Señor quiere que vivas para que disfrutes y llegues a la tierra que Él te prometió, tú vas a ver tu hogar restaurado, tú vas a ver tus hijos sirviéndome, que dice el Señor, tus hijos nunca van a pisar una cárcel, tus hijos nunca, dice el Señor, las maldiciones, las enfermedades que tú has mirado en otra familia, tus hijos no van a llegar a esa situación, a enfermedades incurables, porque tus hijos yo los cuido, tú sigues clamando, tú sigues buscando mi presencia, sigues buscando la intimidad, porque la intimidad donde yo me glorifico es la intimidad donde yo me glorifico es la intimidad donde yo te hablo, aprende a confiar en mí, que dice el Señor, no importa lo que ahora esté pasando, es importante de reconocer, Señor, yo te fallé, Señor, yo reconozco que te fallé, yo reconozco que me aparté de tu camino, Señor, yo reconozco, Padre, que murmuré por la crisis que estaba pasando, Señor, yo reconozco, Padre Celestial, que dudé de lo que tú podías hacer en mi vida, pero hoy me arrepiento, Señor, y sé que tú harás algo nuevo en mí, Dios está dispuesto a hacer algo nuevo a partir de este momento en tu vida, confía en el Señor porque Él te ama, el amor del Padre es tan grande para con cada uno de nosotros que Él siempre va a estar ahí socorriéndonos, ayudándonos, porque Dios es fiel, así que no miremos a un Dios castigador, miremos también a un Dios de amor, ese Dios que nosotros muchas veces el enemigo nos quiere que lo miremos como un Dios castigador, recuerda lo que su palabra dice, que el Padre que ama a su Hijo lo corrige, porque si no nos corrige el Señor entonces vamos a vivir una vida desenfrenada, llena de pecado, llena de cosas terribles y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios ha prometido bendecirte y te va a bendecir de la manera que Él ha decretado bendecirte, así como el Señor se glorificó grandemente y con mano poderosa el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, tú también la vas a ver, pero no te quejes más, no te quejes, confía en el Señor, no te quejes por lo que estás viendo en tus hijos, no te quejes por lo que estás viendo en tu esposa, en tu esposo, quizás te sentías cansada por la situación que estabas viviendo, pero no es tiempo de cansarte, es tiempo de que recobres ánimo, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que veas la gloria de Dios descender sobre tu vida, recuerda que al otro lado hay algo especial que Dios ha prometido y que ya está listo, vas a habitar en lugares de privilegio que no todos podrán habitar, solo los guerreros, los que confían en el Señor, los que confían en sus promesas, podrán habitar esas casas, podrán habitar esos negocios, podrán habitar esa paz, podrán habitar esa tranquilidad, podrán obtener esa sanidad, bendito sea el Señor que Él ha prometido a su pueblo, es el tiempo amado pueblo de Dios de que confiemos y nos coloquemos en sus manos, cuando nosotros nos colocamos en las manos de nuestro Dios, nosotros estamos tranquilos, ¿en qué mano has depositado tú la confianza? ¿en las manos del hombre? ¿en las manos de un médico? No, hay que depositar nuestra confianza en las manos de nuestro Creador, porque Él tiene fiel cuidado de cada uno de nosotros, recuerda siempre esta palabra, que el enemigo ha querido provocarte para que abra puertas murmurando y desanimándote que te quejes, pero hoy vas a cerrar esas puertas, aunque no había nada, aunque no tenías un empleo, aunque la economía, tu dinero no te alcanzaba, tú vas a seguir alabando y glorificando al Señor, porque Dios te va a sorprender, una vez que pases esta prueba, tú vas a poder entrar a lugares de privilegios, tú vas a ganar más que lo que antes tú ganabas, tú vas a recibir esas buenas llamadas a partir de este momento de grandes bendiciones y de puertas que estaban cerradas que se empiezan a abrir a tu favor, tú vas a ver como la mano poderosa de Dios se va a seguir moviendo a tu favor, porque habían puertas que estaban cerradas, pero a causa de que no murmuraste, a causa de que no te quejaste, ahora esas puertas, siete puertas se siguen abriendo a tu favor, prepárate, porque lo que un día el enemigo utilizó para tratar de detenerte, para tratar de destruirte, eso es lo que Dios va a usar para bendecirte a tus hijos, tu familia, tu empresa, tu negocio, tu familia, en el nombre de Jesús, amados, sigamos confiando en el Señor y no retroceda, recuerda lo que el apóstol Pablo decía, yo no soy de lo que retrocede, yo soy de lo que prosigue hacia el blanco, prosigue hacia el blanco que es Cristo, aunque ahora no ve nada, ríete, sonríe, porque Cristo te ama, recuerda que el Señor hoy te está hablando y te está diciendo que no es tiempo de que te detenga, es tiempo de que avances, de que confíes en cada promesa que Él ha decretado sobre tu vida, el Señor te ha sacado de situaciones peores y todavía sigues con vida, así como te sacó de situaciones difíciles, también te vas a librar esta batalla, así que confía en el Señor, no te detengas, no murmures con nadie, cuando alguien te pregunte, hey, ¿cómo está todo? dile, todo está en victoria, todo está bien, ¿por qué? porque el enemigo lo que quiere provocar es que tú digas que todo anda mal, el enemigo lo que quiere provocar es que tú digas y te enlaces con los dichos de tu boca, recuerda que el poder de la vida está en nuestra boca, amén, y que tú tienes que declarar las cosas que no son como si juecen, mi familia, wow, está bien, mis hijos están bendecidos, mis hijos están ahí en la iglesia, mis hijos tienen promesas de Dios, y cómo te está yendo la economía, me está yendo excelente, bendito sea el Señor, tú tienes que empezar a declarar las cosas que no son como si juecen, porque el enemigo lo que está buscando es algo para pegarse, de que tú pronuncies una palabra negativa, una palabra de murmuración para arrebatarte y robar las bendiciones que Dios dijo que te entregaría, que nada ni nadie te robe esas grandes bendiciones que Dios dijo que haría contigo, recuerda que el Señor te ama de una manera especial y que nada ni nadie te detenga ni nada ni nadie te limite, que la murmuración no te limite, que la queja no te limite, avanza, confía en el Señor porque grandes son las maravillas que el Señor lo ha prometido para ti, para tus hijos y para tu familia, no dejes que la depresión te limite, avanza, confía porque el Señor es tu padre y si te ha corregido dale la gloria a Dios porque si te está corrigiendo y si estás pasando momentos de adversidad, momentos difíciles, sientes que la prueba es más dura, más difíciles, es porque estás a punto de coronar lo que Dios dijo que haría contigo, estás a punto de recibir lo que el Señor dijo que te entregaría, así que gózate, regocícate en medio de esas pruebas duras y difíciles porque el Señor ha prometido llevarte a un nuevo nivel de gloria. ¡Gracias!